Como un adorno que acumula polvo en una fría vitrina Esperando a que la sepultura del tiempo concluya Como si todo transcurriase ajeno a mi persona Clínicamente vivo, pero algo falla Y los años se me clavan como esquirlas de metralla Como flechas, como espadas y dagas envenenadas He perdido las ganas y ya no me importa nada Cayendo en un abismo de apatía desenfrenada Colecciono depresiones, ilusiones, malos ratos Trastornos, odio, porno, rencor y rechazo No me extraña viendo como les ha ido a otros Que siempre anden diciendo que la vida es un regalo Y no ilumina ningún faro el desamparo De este insostenible estado en el que me hallo subyugado Reaccionando las conquistas que algún día me hubo jurado Asfixiado en las promesas de mi ser antepasado Y todo aquello que planificó la inocencia Expresiones de ignorancia hacia lo que iba a suceder La arbitrariedad del destino nos puso las cosas claras Y le cerró la boca a la ilusión de mi niñez Como un ruedor corriendo en una rueda que no avanza Prisionero en una falsa sensación de libertad Encuentra su extasis en el fulgor de fantasías Que desoyen la crudeza que afirma su realidad Ni con un corazón nuevo me desprendo de esta hiel Ni aunque me desvaneciese y volviese a renacer Soy un pintor macabro de mi propia desdudez Pues expreso sin tapujos lo que censura la piel Soy lo que no ves y lo que no ves y una sombra que disimula en el desastre La mirada abandonada de un tipo atrapado en el delito del que pase lo que pase Y entre gratos sueños pesadillas recurrentes Al menos diferentes alta insustancia al presente Si descanso eterno fuese más que un término apacible Ni ansiedad derivaría en impaciencia por la muerte A falta de un tangible cariño Fantaseo en onanismo es una vida alternativa Para luego maldecir la plenitud de mi mentira Y arrojar los hijos que nunca tendré a la papelera Será la única manera por más que duela De concebir a su utópica realidad paralela Es hora de admitir el devenir que nos espera Y aceptar que el malestar persistirá hasta que me muera Se disiparon con los años la ilusión y el engaño Esas vanas ganas de todo se las ha llevado un niño Me quedé desprotegido, desprovisto de espejismos Condenado al infortunio, la lucidez y el trastorno Y ahora aporto la definición de un hombre solo Porque no tengo bonito ni el apodo Tan acostumbrado a la oscuridad Que un simple haz de luz me abrazaría los ojos Que quedará de mí cuando acabe mi tiempo Más que otro cadáver profano en el cementerio Más que una funesta jaula gravida de sueños Cuya presencia anda vergüenza de su incumplimiento Si recapitulo puedo ver el futuro Echar la vista atrás es desglosar su material genético Pasaré a la historia como el taciturno Que le puso letra y voz a la inexpresión de lo hermético Que le puso letra y voz a la inexpresión de lo hermético Por toda la definición de un hombre solo Porque no tengo bonito ni el apodo Solitario 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 Solitario